Y bueno, por otro lado, para evitar una mayor propagación de la variante Delta del coronavirus, los CDC actualizaron su guía de uso de máscaras o tapabocas para recomendar que las personas que estén completamente vacunadas las usen en interiores si se encuentran en áreas con transmisión sustancial o alta de COVID-19 y que incluye más de la mitad de todos los condados de Estados Unidos. La guía más reciente de los CDC también recomienda que los líderes comunitarios alienten la vacunación y el uso de mascarillas para prevenir nuevos brotes en áreas de transmisión sustancial y alta. Mientras tanto, la guía para las personas que no están vacunadas sigue siendo la misma. Deben continuar usando cubrebocas hasta que estén completamente vacunadas. Y con estas medidas es importante que sus hijos también se mantengan al tanto con sus otras vacunaciones. Por ello, CCISD tendrá una clínica de vacunación en la preparatoria Miller el día de mañana miércoles de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Una segunda clínica tomará lugar en la preparatoria Moody el jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Si usted piensa llevar a sus hijos, no olvide su carnet de vacunación.